¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas veces habrá dicho Saza después de ver alguna noticia? Ya no aguanto este sin Dios. José Saza Tornil ha fallecido hoy, a los 89 años, después de una larga vida dedicada al cine y al teatro, y hoy le despediremos aquí, en Las Dos Noticias. Y este jueves nos ha dejado una buena noticia o una noticia no mala, los datos de la EPA. Entre los políticos coinciden en que es un buen dato y se está creando empleo. Pero para la oposición no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad. El busto del rey Juan Carlos I abandona el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Lo presidía de... ¿Por qué una mujer no denuncia a su maltratador? Un estudio ha buscado las causas, entrevistando a 50 mujeres, de las que 40 no habían denunciado. El ejército israelí mató anoche a un padre palestino e hirió a sus dos hijos durante una redada rutinaria en la ciudad de Hebrón. Ese segundo palestino...